Un buque de la flota rusa del Mar Negro disparó los misiles, que incluían dos misiles de crucero Caliber, hacia el puerto de Odessa. El 24 de agosto el ejército ruso atacó el mes pasado un carguero civil en el Mar Negro con «múltiples misiles», pero fueron interceptados con éxito por las fuerzas ucranianas, dijo Gran Bretaña el lunes citando información de inteligencia. Un buque de la flota rusa del Mar Negro disparó los misiles. Que incluían dos misiles de crucero Caliber, hacia el puerto de Odessa, en el sur de Ucrania, el 24 de agosto, según el gobierno británico, los servicios de inteligencia desclasificados han revelado que el objetivo previsto era un carguero de bandera liberiana atracado allí, dijo la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, FCDO, añadió que las defensas aéreas ucranianas frustraron el ataque contra el buque civil. Y que ninguno de los misiles Caliber alcanzó su objetivo, a pesar de su fracaso, se trata de una clara demostración de los continuos intentos de Rusia de asfixiar la economía ucraniana, declaró la FCDO en un comunicado, acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de «desprecio por la vida de los civiles», y de intentar «convertir en armas los alimentos y el comercio inocente a expensas del resto del mundo», el Mar Negro se ha convertido. En una zona cada vez más conflictiva después de que Rusia se retirara en julio de un acuerdo sobre cereales auspiciado por la ONU y Turquía, cuyo objetivo era garantizar la seguridad de la navegación de los buques civiles, desde entonces, Moscú ha atacado repetidamente. Las infraestructuras portuarias ucranianas En lo que Kiev considera un cínico intento de perjudicar sus exportaciones y socavar la seguridad alimentaria mundial, al referirse al supuesto ataque contra el buque civil del 24 de agosto en una declaración en el Parlamento sobre la cumbre del G-20 del pasado fin de semana, el primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que mostraba, lo desesperado que está Putin. ¡Gracias!